Mi nombre es Jimmy Prado Chérez, soy presidente de la Junta Vecinal del Asentamiento Humano San Pedro. Bueno, a través del fenómeno del año 83, esta pista antigua panamericana, a través de su vida útil, terminó destrozada a través de estas lluvias y era un problema latente para la población. Hoy podemos gozar de esta pista gracias a Petro Perú con recursos propios, que tuvo una reunión con los líderes vecinales y es donde cae ahí el diálogo y nos ponemos de acuerdo para juntos. Población y Petro Perú, ser realidad, el sueño que tanto queríamos los 17 asentamientos humanos que vivimos desde el Puente Víctor Raúl al Asentamiento Humano Jesús María.